El presidente municipal se está construyendo en tres escuelas del municipio de Chihuahua, tres gimnasios universales que tendrán la capacidad de poder practicar algunos deportes, son en tres escuelas del municipio de Chihuahua, en la zona sur, en la plan de Ayala, en la zona centro y en la zona norte de Chihuahua. Son gimnasios universales donde se podrá practicar fútbol, básquetbol, fútbol de salón, voleibol y que servirán para los actos cívicos de las escuelas primarias y secundarias, en donde realmente es una inversión importante, casi son alrededor de 18 millones que estarán próximos en estos días a terminarse, uno de ellos estará terminado para noviembre y diciembre. Estos tres gimnasios vienen a concretizar algo que el presidente municipal ha llevado a cabo desde el principio de su administración, que es el apoyo precisamente al tema de la educación y esto fortaleciendo el tema deportivo en las instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.